¡Suscríbete al canal! Es muy normal tener una boda preciosa y la típica parejita de novios de plástico encima de la tarta posando así. Si quieres llegar a ver a tus nietos, tendrás que quemar esas malditas botas. Para Mary... Mary, aquí está. Está bueno. Fue amor a primera vista. Hola, Mary. Soy Steve. No es nada gay. Para Steve... Oh, vaya. ¿Estás bien? No lo fue. ¿Sí? Hay un huracán junto a la costa de Texas. Me voy a trabajar. Ojalá me pudieras acompañar. Voy a reunirme con Steve en su próximo trabajo. Sí. Hay una tormenta. Ella tiene una obsesión. Mary, por favor. Pastelitos. Sé que te encantan. Y cuanto más lo intenta... No puedes quedarte. Pero lo dijiste... Soy un tío. Decimos las cosas sin pensar. Y entonces, ¿cómo sé que piensas lo que dices ahora, cuando has dicho que no pensabas lo que dijiste? Más se le acaba complicando. ¿Te acuerdas de aquella cita ciegas que me montaron mis padres? Sois el uno para el otro. Debes elegir el camino y no desviarte de él. A veces es necesario dar una oportunidad. Vamos a hacer una pausa. Me encantaría que vinieras conmigo. ¿Steve estará allí? ¿Quién crees que me envía? A los que no siguen las reglas... Ella ve cosas que otros no vemos. Y ella no finge ser alguien que no es. Para descubrir su atractivo... Mary, no cambies nunca. Por nadie. Solo falta que él se dé cuenta. Steve, Steve. Sandra Bullo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.